Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Muy buenos días, tardes, noches, mi gente de Taino. Buenos días, Gino. Hola, Gino. ¿Qué hora es en donde estás, Gino? ¿Qué horas son? Ah, ya se fue. Clarice, tú estás en México, ¿verdad? Sí, ¿y tú? También. ¿Pero qué es en la Ciudad de México? Cinco y media de la mañana. Híjole, pues. Sí, tú también, ¿verdad? Estás acá. Y aquí está oscurísimo. Sí, sí, pues igual, aquí es la madrugada. Y aquí son cinco y media. ¿En qué zona vives? Estoy en la Roma. Ah, mira, yo estoy en la Condesa. Estamos cerquita. Somos vecinas. Sí, qué padre. Mira, algún día hasta nos hemos encontrado. Ándale, nos vamos a tomar un cafecito. Sí, estaría muy bien. Sí. Sí, yo paseo mis perros todos los días ahí en Amsterdam, ahí a la vuelta y vuelta. Ah, mira. O sea que sí estamos haciendo. Bueno, a veces voy al Parque México, pero últimamente casi no, porque ya ves cómo está la situación acá. Sí, claro. Sí, no es conveniente. No, pues yo a fuerza, porque pues sí, pobrecitas de mis perras. Sí, igual yo, pero yo por acá, por mi colonia. O sea, por aquí, por donde yo vivo. Cerca. Sí. ¿Vives en la Roma Norte o Sur? En Sur. Ay, me encanta. Me encanta. Sí, está muy padre. Pues ojalá nos veamos algún día por acá. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Sí, no, si somos vecinas, ¿cómo no nos vamos a ver? Sí. Claro que sí. Por ahí, se llenó beats ya. Hola, Gemma, buenos días. Buenos días, Andrea. Hola, Lizette. Gemma, Nicaragua, ¿qué hora es? Buenos días. Cinco y media, Andrea. Ay, Gemma. Igual. ¿Cómo están por ahí? Buenos días, Henry. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ok, mi gente. Muy bien. Buenos días, gran saludos a todos. Tenemos a Clarice de México. Muy buenos días, Clarice de México. Buenos días, Henry. Bienvenidas. Doña Paloma, desde las cinco y media, está ahí conectada con nosotros, con Don Juan, nuestro empajorio de Madrid. Aplausos para ellos. Bueno, pero aquí no es Homestead. Está ahí en Bajores. Gino y Liz, Nate y Sam, de Perú. Aplausos para ellos. Hay que soltar los perros hoy. Ahí está, ahí está. Mira, ahí está. Se subieron los perros. Tenemos Liz y Carlos de Panamá. Bienvenidos, nuestro agente de Panamá. Tenemos a Andrea Triviño y Don Carlos de México. Bravo. Tenemos Gemma, de Nicaragua. Aplausos, Gemma. Muy buenos días. Alba Padín, de New Jersey. Time Bajores, de New Jersey. Y tenemos también por allá, conectando Norma, de México. Hola, Norma. Muy buenos días. All right. Tenemos también Maya, yo creo que Maya es Clara Castro, yo creo. Y tenemos el señor Juan José también por allá, en el otro cámara. Hay dos cámaras. Todavía no está encendido. Mi gente, ¿estamos bien hoy? Muy bien. Cuando abrí mi transmisión, me cuento que era un feedback, era un sonido que entraba como eco. Hay que tener cuidado que no tiene, de pronto, YouTube. Prendido con el audio de YouTube, con su Zoom, porque de pronto eso te va a hacer, es una especie de feedback. Hay que dejar un audio encendido, un audio apagado. No sé quién fue, pero yo puse mute a todos. Pero está pendiente, de pronto tienes dos, YouTube y Zoom, al mismo tiempo, algo así puede pasar. Ok, mi gente. Entonces, de todos modos, los voy a poner todos en silencio para arrancarlos. All right. Comencemos con los high fives. Boom. Ok, vitamina H, hay que pasarlo. Vitamina high five. Quiero mandar también, gracias a todos, a todo mundo que está ahí en YouTube viendo. Va arrancando ya, mi gente. Tarex básico. Mira, tengo dumbbells porque lo vamos a usar al final de la clase. Hoy vamos a trabajar hombros y piernas al final de la clase, ok. Hombros y piernas con dumbbells. Vamos arrancando con nuestra clase. Vamos con los jumping jacks y vamos sin salto. 3, 2, 1, jumping. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sigue, 1, bien, bien. Eso es, marchando, brincando. Sigue así. Jumping. 3, 5, últimos, 8, 7, 7, 5. Kickbacks, ¿listos? Conmigo. Kickbacks. Bien. Piedra en braxton, mira cómo voy. Sigue. 1, 2, 4, 6, 8 más. Piedra recta. Bien. 5, ok, giramos. Pégalo. Go. Gira. Bien. Así. Síguelo. 1, 3, 5. Forma de V. 1, 3, 4. 5, 2 más. Bájalos. Espalda recta. All right. Bien. 8 más. Así. Sube y baja. Está llegando Berta Garces. Nuestro time bajo de Miami. Como está Berta. Tocamos. Bien. Eso es. Síguelo. 1, 2, 3, 5, 8 más. Mi gente. Rodillazos. Let's go. Rodillas. 3, 5, 2 más. 6, 2, 4, 6, 8 más. 6, 7, 5, 3. Cerradas. Conmigo. Baja. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 más. Let's go. 8, 7, 6, 5, 4, 10, 2. Descánsalo corticos. Muy bien. All right. Día 16 de Terribix Básicos Sin Impacto. Cambiamos el lado. Es lo mismo. Empujando hacia abajo. Pie alto. Buen día, mister. Llegaba el profesor. Nelson. Cambiamos de nuevo lo que está en nuestra aplicación, que son las personas que están en Zoom. Ustedes saben que hoy hay otra clase. Después de Mónica, viene el profesor Nelson. Cambiamos. Eso es a las 8.30. Hora de New York. New Jersey, Miami. Que está la señora Berta, Colombia. 8.30 AM. Ok, mi gente. Vamos con las sillas. Si necesita lunges. Bien. Deja que la caera se cuelga. Cuelga la caera. Muy bien. Cambiamos el lado. Anoche, precisamente anoche, también tuvimos una clase. Fue el martes, ayer, a las 7 y media PM, ahora New York, New Jersey, Miami, Colombia, por ejemplo. Eso también fue una clase. Que solamente las personas que tienen la aplicación, que están en Zoom, lo pueden hacer. Ok, vamos a cambiar de lado. Y bajamos la caera. Eso es. Suave. Cambia de nuevo. Cambiamos. Otra vez. Otra vez. Ok, subimos. Pies juntos. Cruza los brazos. Relaja su espalda. Recuerda, si tienes poca flexibilidad, puedes apoyar con su silla. Para ir poco a poco, soltando su espalda. Si no, vamos así. Muy bien. Vamos a subir despacito. Último que subes la cabeza. Forma de C. ¿Listos? Un lado lejos. Respira profundo. Cambiamos de lado. Manos lejos, mi gente. Eso es. Vamos a ir hacia delante. Por acá. Y si tienes la silla, puedes aprovechar y hacer esto. Ok. Bien. Ok, aprovechamos lo que tienes silla. Mano sobre uno y vamos con el muslo. Si no, puedes irlo solo. Así, no hay problema. Ok. Cambiamos el lado. Cambi-lo. Vamos bien. No se olviden de tener su agua aquí, listo para tomar. En cualquier momento puede tomar su agua. Vamos a arrancar ya con nuestra clase. Ok. Con su agua. Ya. Es un high five, Gemma, que me está dando. Eso fue un high five. Estaba como tratando de sacar mis ojos. Me quiere salir de la clase. High five, mi gente. Boom. Boom. Ok. Vamos a arrancar ya. Con nuestra super clase. Ready. Bien. Bajo de puños a los lados. Test dos y seis. Gíralo. Test. Tres. Bien, mi gente. Ocho más. Ocho. Seis. Vamos a hacer dos y dos. Prepárese. Y nos fuimos. Work it. Dos y dos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Dos más, mi gente. Fuerza. Dos. Vamos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho más. Así. Ok. Prepárese. Vamos a subir y bajar sin puños. Vamos. Pega los brazos. Vamos. Sube y baja. Recuerda que estamos esquivando los golpes. Bien. Puño. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Sube y baja. Seis. Bien. Siete. Ocho. Seguimos. Uno. Dos. Tres. Bien. Claro. Castro llegó. También como un estilo. Como Maye. De México. Sieve. Ocho dos más. Más bajo. Mezrière. Forma de V. Esquivando. Esquivando. Vamos. Viendo a Juan. Así es, vendo la paloma, poroso se ve los puños, ocho, seis, cuadro, no pares, gira uppercut, uno, ok respira, bien, ocho más, siete, cinco, vamos con dos y dos, let's go, dole, dos, tres, cuatro, dos y dos bien marcados, bien marcados, bien marcados, dos series más así, dos, tres, vamos bien, cuatro, cinco, seis, bien, siete, gira más, norma de México, ocho más, siete, cinco, ok mire que voy a hacer forma de sin puños, conmigo, forma de, bien, forma de, uppercuts, go, tamigo Liz, good morning Liz de Peru, hola Liz, hola, bien, sube y baja, vamos, tres más, sube y baja, dos, vamos al balpadín de New Jersey, hay que bajarlo más, Carlos Panamá, bajalo más, Spiderman, hay que bajarlo, vamos, dos más así, dos, vamos, tres, cuatro, cinco, seis, bajalo más Gino de Perú, ocho más mi gente, ocho, seis, cuatro, roll the assos, sube, bien, pensaste que iba a parar, ¿cierto? Iba cercando, pensé que iba a pedir un high five, no, 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 ziki wiki, por acá, let's go, uno, dos, recuerda, tenés opción, con los brazos fuertes, si sientes descoordinado, brazos aquí, tres, tres más, uno, dos, tres, bien, cuatro, cinco, seis, bien, técnica, don Juan, excelente, doña Berta también, dos más, jale, separa los pies, tres gemas de Caragua, separa los, eso es, jale, brazos Carlitos, excelente, dame ocho más, ocho, seis, me gusta la técnica mi gente, cambiamos de lado, cambia, muy bien, ya no me necesitan, ya no me necesitan, me voy, nunca me puedo ir, nunca, jamás, nunca, vamos, cuatro, cinco, seis, recuerde sin brazos, o con brazos, dos más, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, más ocho más mi gente, let's go, ocho, seis, cuatro, descánsalo, high five por acá, muy bien, pasa la vitamina a su vecino de zoom, eso es, muy elegante Gemma, muy elegante, bajo el siguiente, mire cómo hago, all right, posición B, vamos primero con rodillazos, recuerde que estamos buscando es subir la rodilla sobre esta línea, no voy hacia la esquina, sino voy hacia la rodilla, y nos fuimos, jale, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, más ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, tencionados, listos, tenciona, uno, tres, cinco, mínima postura, ocho más, aunque estoy aquí en la silla, no estoy abajo, estoy arriba, usando mi core, vamos con las laterales, let's go, uno, dos, tres, bien, cuatro, cinco, seis, seis, qué buen estudiante, muy orgulloso de que estoy viendo, ocho más, siete, bien Carlos, buen posición B, hoy, cinco, va bien, Andrea Treviño con la sofá, está bien, dos más, tencionalo mi gente, let's go, tenciona, tres, cinco, siete, ocho más, Alba Padín con cardio, pesas igual, super bien, paso hacia atrás, paso atrás, dos, tres, cuatro, recuerde que la altura dicta su cardio, no siente presión de patear alto, puedes patear a la misma altura de la carrera, bien, cuatro, si estás muy cansado, bajito, a la rodilla, está bien, bien, cuatro más, uno, dos, go, tres, cuatro, cinco, seis, bien, muy bien, tres más, más alto, Gino, estás pateando sobre la sofá, cierto, eso significa que tiene técnica, muy bien, tres más, sí, uno, dos, buena altura, Clara Castro, excelente, buena altura, la patada, eso es, Berta, eso es, Berta, dos más, Norma, subo más, Descánselo, high five, bam, hasta Rebeca lo dice en colegio, ella dice a la profesora, colazo, bam, vamos a cambiar lado, listos, posición B, rodilla hacia la línea, y nos fuimos, jale, dos, tres, Recuerda, todo el tiempo estoy pensando en mi core, contraído, activado, siete, ocho más, ocho, siete, seis, Recuerda, recuerda que la silla es opcional, puede ir así si quieres, dos más, vamos a hacer tensión, Let's go, tenciona, revise la altura de su rodilla, mire que no estás así, ocho más, alto la rodilla, bajo el pie, Postura alto, pateamos, dos series, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho más mi gente, Vamos listos de Perú, bajalo despacio, subo despacio, bajo despacio, controlado, cuatro, tres, vamos a verlo, uno más, Tensiona, uno, tres, cinco, ocho más, subimos, cuatro, paso hacia atrás, uno, dos, mire que pasé mi silla adelante, Los que están usando silla, hay que moverlo, si está haciendo un paso atrás, bien, recuerda la altura, Altura, es opcional, donde vas, altura de su carrera, de las rodillas, no importa, lo más importante, es mantener el ritmo, ok, tres más, uno, dos, vamos, tres, cuatro, ánimo, bien Andrea Triviño, altura está bien, dos más, Ahí está Don Juan de nuevo, se desapareció, hizo algo, Superman, hizo algo bueno, y volvió, salvo la vida, el mundo, y volvió para entrenar, Ocho más, ocho, siete, seis, más alto Gino, cuatro, subo Gino, dos más, uno más, All right, high five mi gente, boom, seguimos con el cardio, vamos marchando, eso es, high five a su vecino, y esposo, esposo, o hijo, vamos marchando, Ok, voy a hacer rodillazo lateral, si necesitas la silla, póngalo al lado, no vas a patear, vamos con cuatro series, un rodillo lateral, brazos listos, es así, uno, lateral, ahora si vas con la silla, simplemente úsalo para apoyarte, bien, si es así, sin silla, trata de usar los brazos, uno, dos, Dos, tres, cuatro, dos opciones siempre, cinco, let's go, más al ángulo, tres más, uno, dos, tres, mira bien, Gemma que está haciendo patadas laterales a 90 grados, bien, dos más así, uno, dos, dame acción de patear mi gente, acción de patear, Vamos, altura, 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 ocho más así, ocho, siete, seis, cinco, voy a tratar de cambiarlo sin parar, y cambiando mi silla, uno más, cambiamos, ah, uno, lo hice, dos, lo hice, tres, Gemma, mira, Estoy pateando sobre esta línea, no voy hacia acá, sino hacia acá, ok, también, Gemma, mira que está haciendo la acción, es como si quieres patear sobre la silla, ok, cuatro, cinco, bien, Gemma, muchas gracias, siete, tres más así, Excelente, acción de patear, Clara Castro, imagínate que hay una silla en frente suyo, vamos siendo más normal en México, busca 90 grados norma, vamos, uno, dos, tres, bien Liz de Panamá, bien Carlos de Panamá, Vamos bien mi gente, muy contento viendo esta técnica hoy, ocho más, doña Alba Padín, perfecto ángulo de patada, mire que la señora Alba va pateando a 90 grados, cuadro, dedos más, Muy bien, high five, excelente, ok mi gente, otra técnica básico, toma agua cuando quieres, voy a mirar bien porque ahorita casi me caí sobre la silla, silla por acá, Posición L, vamos en el mismo formato, dos serie de rodillas, una tensión, dos serie de patadas y una tensión, frontales, Primero comenzamos con los rodillazos, posición L, recuerde que su pie debe estar en este cuadrante, que va a patear o usar la rodilla, que no, está sobre la línea, está atrás, Míreme como voy por acá, no es esto mi gente, aléjalo, lo vas a sentir aquí, tome firme, rodillazos, jale, dos, tres, cuatro, firme ese abdomen, seis, siete, ocho más así, Siete, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, que vamos con la tensión, let's go, sosténgalo, tres, cinco, siete, ocho más, ocho, seis, cuatro, Pateamos, uno, dos, mínima acción de patear, misma idea, imagina que hay una silla frente suyo, hay que subir y patear sobre la silla, ocho más, acción de patear, Siete, seis, cinco, bien Carlos, de Panamá, vamos bien, ok mi gente, aquí vamos, tensiónalo, sustenga, doña Clara Castro, que era más asilante, ocho, seis, cuadro, paso atrás, ¿Quién lo hace? Dos, vamos, tres, bien, cuatro, cinco, pie bien atrás, lejos, miren mi ángulo aquí, lejos, go, miren que yo extiendo mi pie, extiéndelo, extiéndelo, bien, seis, siete, Tres más, mi gente, vámonos, señora Berta de Miami, más lejos ese pie, si puedes, lejos, extiéndelo, bien, vamos listo, Perú, más altura, uno, dos, tres, Clarice, excelente, excelente altura, excelente ritmo, igual señora Paloma, Don Juan de Madrid, Ocho más mi gente, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, high five, boom, eso es, cambiamos el lado mi gente, vamos bien, Es lo mismo, dos rodillas, dos serie de rodillas y dos serie de patadas, y vamos a hacer un sándwich de tensión en cada uno, es un sándwich de dolor, Posicionarle, pie en este cuadrante, dos de las rodillas, y nos fuimos, jale, dos, tres, cuadro, doble firme, cinco, hay que contraerlo, Cuatro, seis, siete, ocho más así, ocho, siete, seis, cinco, cuadro, dedos más mi gente, uno más, tensión, ¿quién lo hace? Eso es, eso es, eso es, ocho más gemas, vamos gemas, cuatro, tres, patada de frente, uno, dos, eso es, tres, cuadro, cinco, seis, siete, ocho, seguimos, Uno, dos, dos, uno, dos, tres, cuatro, cuatro más, patada de trevinho, prepárese, uno más, tensión, Sustenga, dos, aguantalo, bien, me gusta la extensión de guiingtono paloma, ocho más, siete, cinco, aquí vamos, paso atrás, Uno, dos, tres, cuatro, con o sin silla, como quieres, busca la extensión de la técnica, mira aquí, lejos, dos, tres, lejos el pie, cuatro, cinco, seis, siete, tres más así, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, más alto mi gente, vamos Don Juan, primo, dos, primo, tres, cuatro, altura, norma, altura, norma de México, ocho, ocho, siete, seis, tres más, dos más, uno más, high five, boom, ok, estamos ya casi terminando nuestro bloque, último bloque, listo, vamos marchando, rodeazo, patada frente, silla si quieres, es así, uno, dos, tres, cuatro, sin silla, seis, siete, cuatro más, con el brazo si quieres, dos, tres, cuatro, excelente, seis, siete, diez más así, bien, así es Liz de Panamá, usa su silla, está bien, y busca altura, la silla de bala confianza para buscar altura, también claro caso, mira esa patada, dos más así, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho más así, ocho, siete, seis, cinco, hace un psiqui wiki, tres más, dos más, vas a cambiar lados solos, cambiamos de lado, uno, dos, bien, tres, cuatro, excelente, me voy, me voy, ya no me necesitan, chao, cuatro más, uno, dos, vamos, tres, cuatro, cinco, altura, tres más mi gente, ocho más, vamos con máxima altura, ocho más, vamos con máxima altura, ocho, vamos, siete, vamos, seis, cinco, cuatro, dedos más, uno más, jumping jacks, así, recuerde, puede saltar, si está por allá en la casa saltando, no hay problema, ese es terrible, sin impacto, entonces, siempre lo voy a hacer así, y estoy viendo la señora Paloma va en salto, por ejemplo, está bien, señora Paloma, campeona, campeona, sensei, corner kicks, mira como hago, ese es así, esquina, dos, tres, esquina, esquina, cinco, seis, altura, sigue, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, vamos, Carlos, altura de Panamá, tres más mi gente, vamos, no me da México, eso es, ten cuidado con la silla, eso va a doler mucho, cinco, 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 seis, siete, dos más así, más altura, dos, me gusta la altura de Gema, estás sobre la cabeza, las patadas, bien, ocho más mi gente, vamos con todo, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, vamos, descánsalo, bravo, mis estudiantes por Zoom, high five, boom, a su vecino de Zoom, así, pa, Liz y Carlos, haga esto, boom, eso es, aclariza que hacer esto, pa, eso es, un minuto de descanso, vamos a tomar nuestro agua, hoy trabajamos con Dumbbells, mi gente, en un minuto, vamos a mandar saludos a toda nuestra gente, toda nuestra gente que se encuentran en YouTube, tenemos a Miguel, Sara, Claudia, Raquel, Mari, Cecilia, Natalia, Mónica, Lozano, no la máquina, Isabel, mando gran saludos, la señora Paloma también está ahí metido, está en la Matrix, están en dos sitios al mismo tiempo, señora Paloma, mi gente, vamos con Dumbbells, y la silla, si quieres, vamos a trabajar hoy, hombros y piernas, se acabó el tiempo, ok, listos, ese agua bajó en el camino malo, bajo el agua, listo, vamos a comenzar, ok, vamos a hacer primero una vuelta de hombros, después hacemos vuelta de piernas, vuelta de hombro, vuelta de piernas, ya hacemos la rutina de hombro, vamos a repetirlo, pero vamos a cambiar de piernas, ok, entonces, si usted quiere, en la última clase lo hicimos de pie, y solamente el último ejercicio lo hicimos sentado, hoy lo vamos a cambiar, vamos a invertir, esto es opcional, puede estar de pie, puede estar sentado, como usted quiere, que vamos a hacer es esto, buen postura, no estoy aquí atrás, sentado, sino estoy lejos, sentado con mi espalda recta, que voy a hacer es esto, voy a subir mis Dumbbells, en la línea de mi 40 T, mire que no voy a hacer esto, no voy hacia ti, sino voy a subirlo a los laterales con colos altos, voy a bajar, y voy a subir, y mire que mis codos están altos, y no es mi mano, ok, no es con las manos altos, sino codos y manos a la misma altura, es el mismo ejercicio cuando hacemos esto, y decimos, mantenga los codos y manos a la misma altura, mismo idea, listos, vamos a arrancar ya mi gente, un minuto, tres, dos, arrancamos ya, let's go, laterales, baja, mire que yo hago un mini tensión aquí, los sostengo, y bajo suave, sostengo, bajo suave, controlado, la bajada es un negativo, entonces cuando haga un negativo, lo debes bajarlo, o hacer su negativo con control, entonces no es bajar así, a veces se hace eso con las patadas, que uno está pateando y baja la pierna así, sino es bajarlo con control, estás trabajando los hombros cuando subes, estás trabajando los hombros cuando bajas, ok, 30 segundos y terminamos esto, ánimo, sube, bien, jale, eso es, falta 15 segundos, ya falta 10, vamos, cuando estás cansado, puedes alternar, si tienes dumbbells que son pesados, de pronto esta va a ser su opción, sostenga aquí, sostenga, 5, 4, 3, 2, relax, alright, baja ese dumbbells, muy bien, vamos a trabajar ahora con piernas, mi gente, mire que voy a hacer, voy a hacer hoy es un combo, ok, voy a hacer es un lunge y un zancada, entonces primero, perdona, el lunge es un zancada, voy a hacer un zancada y voy a hacer un cerrada, entonces primero hago mi zancada hacia atrás, uno y devuelvo, hago mi zancada, hago mi zancada de otro lado, entonces es un sándwich, es un sándwich, de zancadas conservadas, ok, prepárese, 3, 2, 1 y no fuimos ya, listos, arrancamos, una zancada, 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 muy bien, don Juan, con los kettlebells, doña Clara Castro, vas bien, ojo que no vas a usar su espalda cuando bajas, está congelado Clara Castro, pero ten cuidado, glúteos hacia atrás, se uno abierta cuando haga su cerrada, falta 20 segundos, mi gente, bien, mi gente de Perú, eso es, Carlos con las pesas, está bien Carlos, y hoy está de Batman, eso está bien, Batman, Superman, ya son amigos, yo creo, no he visto la última película, descánsalo, bravo, bien, vamos con el ejercicio, número dos de hombros, ok, miro como hago, voy a usar la silla, ahora, la primera era, y si estoy aquí centrado, mi 40 era, sobre las líneas de mi 40 T, ahora voy hacia esta línea, que está enfrente, con mis dumbbells, entonces voy a subir, y voy a bajar, ok, eso también puede ser lo de pie, mismo concepto de tratar de subir los codos con las manos, y no hacer esto, mire que esto no es, sino hay que subir los codos, ok, prepárese, buen postura, usted puede decir si quiere estar sentado o no, 3, 2, 1, arrancamos ya, eso es, bájalo, sosténgalo un segundo, y bajas, sosténgalo, y bajas, sosténgalo, eso es, heme va de pie, no me va sentada, va bien, recuerde que la sentada es opcional, vamos, bien, Don Juan se sentó, bien, vamos, alright, falta 20, recuerde que hay que sostenerlo un segundo, y controla su negativa, o negativo, ah, yo voy a oír, Liz de Panamá con botellas de agua, eso parece un entrenamiento, shoot-a-roo, cierto, Don Juan, Doña Paloma, entrenando con botellas de agua, son jarras de, de, de que, jarras de algo, cierto, no de plástico, seguimos, bien, Lizette de Panamá, tiempo, pasé de tiempo, estaba emocionado viendo Lizette, ok, segunda vuelta, y se olvidó la tensión, ah, para el próximo, ok, vuelta dos, lunge, sacada, lunge, sacada, respira profundo, lunge, sacada, lunge, sacada, suena como si estoy siendo John, sacada, el cantante, no es John, sacada, sino, lunge, sacada, comenzamos, ya, lunge, cerrada, ah, no es sacada, sacada, cerrada, sacada, cerrada, cerrada, ojo Berta con la postura, cerrada, y seguimos, cerrada, si señora, señora Berta, traté de abrir poquito los pies con la cerrada, para estar más cómoda, ok, Eso es. Bien, Gemma. Gemma, que vi la franquicia en Guatemala, en Nicaragua. Y en Panamá. Y en Guatemala. Seguimos. Últimos segundos. Cinco. Cuadro. Tres. Dos. Tiempo. Oh, súper bien. Descánsalo ahí. Vamos con el siguiente de hombro. Ok, entonces este lo voy a hacer ahora de pie, porque la semana pasada hicimos esto sentada, ¿cierto? Entonces, esta vez yo lo voy a hacer de pie. Entonces, una cosa que puedes imaginar es esto. O también lo puedes hacer. Imagina que estás así como descansando la postura. Entonces, ese es el ángulo que debes tratar de buscar más o menos para hacer este ejercicio. Mira que no estoy. Mucha gente la semana pasada estaba así. Entonces, inclínese. Dorme dentro. Dorme firme. Puedes descansar en algo, pero ojo, esto solamente es un soporte de que debes tener su abdomen firme. Pero al final voy a hacer esto. Mira cómo hago. Subo, bajo, sostengo, bajo, suave, sostengo, bajo, el negativo con control. Tres, dos, uno, arrancamos ya. ¿Listos? Ok, voy a mostrarte de esa perspectiva. Ahora, si yo no me inclino, me voy para acá. Mira, estoy, como yo dije, casi en la misma posición. Como si fuera yo quiero descansar mi cabeza sobre la silla. Este es el ángulo que tratas de coger más o menos cuando hace esto. Bien. Ahora, si quieres estar sentado, hazlo. Está bien si quieres estar sentado. Es mucho más suave para su espalda. Ok. Mantenga espalda dentro, espalda firme. Y si quieres sentarse, descansa su espalda. Bien, desde Perú. Diez segundos. Diez segundos. Susténgalo un segundo ahí, Clarice de México. Un segundo, hay que sostener. Susténgalo, contrólalo. Controla, baja, suave. Sustenga ya. Cinco, cuatro, tres, dos. Relax, súper bien. Vuelta. Número tres de las piernas. Ok. Sancada, cerrada. Sancada, cerrada. Listo. Tres, dos, uno. No fuimos ya. Sancada, cerrada. Sancada, cerrada. Sancada, cerrada. No, John, secada. Sancada, cerrada. Sancada, cerrada. Bien, Gino, buena técnica, Gino. Pau, Domán. Boom, bien, Domán. Bam, muy bien, Domán. Bien, Berta de Miami. Bien, Clara Castro. Ojo con la espalda cuando bajas. Boom, bien. Bien, quince segundos. Vamos, Andrea Treviño. Bájalo más, Andrea, con las piernas. Y, tiempo. Siki wiki time. Siki wiki time. Ok. Voy a sentarme para mostrarlo. Vamos a press. Puede estar sentado, puede estar de pie. Podemos hacer un press, que sería esto. Sube. Baja. Ok. Sube. Y baja. ¿Estamos listos? Tres, dos, uno. Y comenzamos ya. Eso es nuestro último ejercicio. Ahora, de pie sería esto. Siendo que mi dumba está saliendo un poquito de la toma. Lo voy a hacer sentado. Ok. Vamos. Eso es. Bájalo despacio. Recuerde, la bajada es la negativa. La negativa, hay que controlarlo. Llegó la máquina. Llegó la máquina. Vamos. Controlado. Vamos. Controlado. Falta treinta segundos, mi gente. Empújalo. Hombros. Mire bien que no está recostado contra la silla. Si no. De espalda recta. No debe estar acá atrás en su silla. Hay que estar lejos de la silla. De la espalda. Ánimo. Quince segundos. Bien. Clara Castro. Cambiarte de pesas a agua. Esa es la idea. Que puede ir cambiando. Lisset bien con esa botella de agua. Botellones. Susténgalo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Bájalo suave. Muy bien. Una vuelta más de las piernas. Una vuelta más. Vamos a la rutina John Cicada. ¿Cómo es la canción de John Cicada? No recuerdo. Son buenos. Pero no es John Cicada. Es zancada, cerrada. O cerrada, zancada. Tres, dos, uno, go. Así. Bien. Bien. Postura. Postura normal cuando bajas. Ok. Baja. Baja. Y manténgalo. Esta es la última vuelta. ¿Quién sabe alguna canción de John Cicada? Haga, canta la canción de John Cicada mientras que hace las zancadas. Gemma, ¿lo sabes? ¿No? Vamos. Ahí va Liss de Panamá cantando la canción. Ya casi. ¿Qué? Ya casi. Ánimo. Ya casi. Bien, Doña Paloma. Y tiempo. Bravo. High five, mi gente. Ok. Vamos a estirarlo. En cinco minutos tenemos nuestra clase. High five a su vecino. High five a su mascota. Muñeco de peluche. Por acá. Sostenemos. Muy bien hoy. Recuerde que es una clase que se llama Tarot Básico Sin Impacto, pero no significa que es fácil. Siempre vamos a tener un reto. Siempre vamos a tener un reto. Cambiamos de lado. Entre más básico, más reto es. Recuerde. Muy bien hoy. Trabajamos los muslos porque hicimos muchos sentadillas. Rodilla el pecho. En dos minutos tenemos nuestra clase de Fit Boxing. Tyrobics, 50 con Mónica. Y después de eso, o sea, en dos horas. No, en una hora después de eso. A las ocho y media. Mejor dicho, siete y media es clase con Mónica. Ocho y media es otra clase de Fit Boxing con Nelson. Ok, vamos por acá. Para acceder a la clase de Fit Boxing, debes tener su app y la aplicación son las personas que están en Zoom. Entonces, si quieres entrar a la clase de la ocho y media, por lo menos las personas de YouTube, hay que adquirir nuestra aplicación para acceder a esa clase. Vamos a cambiarla. Tenemos ocho y media de la mañana, ahora New York, New Jersey, Colombia. Ocho y media clase y ahí también en la noche, siete y media de la noche. Por ejemplo, anoche tuvimos uno a las siete y media. Vamos por acá. Extiendolo. Ya está la máquina lista. Bien, los hombros, mi gente. Hombros. Cambio. Tríceps. Tríceps. Bien. Camilao. Acá atrás. Y subimos. Ja, ja, ja. Mira, Don Juan tiene su mascota y está casi más grande que él. Es como mascota para el señor, señor Buenas, tamaño gigante. Muy bien, mi gente. Un aplauso para ti. Sí. Hay que hacer un tallo. Hay que hacer un tallo. Hay que hacer un tallo para hacer esa clase. Norma, ¿qué más? Si está interesado en salir a la clase, recuerda que puedes entrar al grupo de Patreon. Estos son miembros de nuestro grupo de Patreon. Entonces, nos vemos domingo. Voy a decirlo todos los días para que no se olvide que domingo hay una clase. Igualmente, es sábado. Pero todos modos, nos vemos mañana en mi clase. Ahora viene la máquina. Venga aquí, máquina. Vamos a despidarnos. Hola. Abrazo de lejos. Beso virtual. High five. Wi-Fi. Bam. Ahora que sí a sus vecinos. High five. High five. High five. High five por acá. Y cabe empujar, Mónica. Eso es. Mi gente, nos vemos ya en el otro salón. Lo queremos mucho.